Hoy estamos presentando las militares felices, ahora aquí estamos en un principio organizando todo lo bajo, la asistencia, el armado, el capitado, el lado de nosotros, el presidente, el trabajo, y no va a ser el poder, el gobierno de la comunidad, el sistema de desarrollo de la situación, y la capacidad de desplazarse, y la capacidad de desplazarse, y la capacidad que le dio a cambio cuando ponen la palabra, si escuchemos bien, acá Jorge habla otro colega de Armando, estoy instalado en la escuela 3, acá debería, pero están la maestra Mónica y la maestra Silvia, que ya lo vamos a pensar, le voy a poner la palabra Mónica por acá. Buenas tardes, bueno, tiene maestra Mónica, acá la maestra es Beatriz, el poblado es 3 de junio, 4 de abril, en el departamento de La Valleja, y hoy tenemos un encuentro con los aficionados y también con una escuela cercana, que es la escuela número 20, que también son escuelas rurales, nosotros somos maestras y docentes, en esta escuela tenemos 9 alumnos, es una escuela que está en un poblado que tiene aproximadamente 55 habitantes, y bueno, los niños vienen algunos de acá, y otros vienen de establecimientos vecinos, y también, bueno, estamos contentos de comunicarnos con otras escuelas, de otros departamentos, y conocer un poco la realidad de cada uno. ¿Escuchaste ahí? Así le paso a la otra maestra que está por acá también, ¿Escuchaste, Armando? Sí, sí, escuchamos, escuchamos, Jorge, escuchamos, sí, recibimos a la otra maestra de salud, el agradecimiento ahí, bien escuchado por acá, y bueno, espero que hable la otra maestra y también va a hablar la maestra de, creo que, de iniciar, pero escuchamos ahí el buen día, también lo que sea, bienvenida ahí, el agradecimiento por aguantarnos a nosotros los radio aficionados que hacemos esto, muchas gracias, y adelante a la maestra ahí que también se iba a presentar. Bueno, ya le voy a Silvia, le he apretado ahí el botoncito, acá, este, aprieta acá, ahí está, ahí, y habla fuerte, no, habla, ahí, habla ahí, dale, habla fuerte. Hola, soy Silvia de la escuela de Costa de Corral, la escuela número 20, vine con tres alumnos, en realidad son ocho, pero no pudieron venir todo, pero aquí estamos en la escuela número 3, con la maestra Mónica y Jorge, que muy bien nos está enseñando, digamos, usar este medio que no estábamos acostumbrados, pero es, la verdad que es un grato, un placer poder hacer estas cosas así, compartiendo con gente de otros lugares, como son la maestra de la escuela de averías, son alumnos, madres y demás, también cocinera, toda gente que nos acompaña y que es un día diferente para todos y creo que queda marcado en cada uno de nosotros, porque son cosas lindas que no todos los días se pueden hacer en todas las escuelas. Y tenemos la fortuna hoy de estar nosotros acá, en este medio, y comunicando con gente de otros lugares que en realidad no conocemos y tal vez a través de este medio ustedes nos puedan contar cómo es el lugar donde están, qué cosas que acostumbran. Lo de nosotros ya lo dijo la maestra Mónica y no tenemos mucho para decir, solo lo de característico de cada zona, como la mía, que es una zona de muchos cultivos, como la rocera, las plantaciones y algunas nuevas. Así que en realidad esperamos seguir comunicándonos para saber qué más con otras cosas cuentan ustedes que nosotros no conocemos. Cambio. Así que, cambio. Ahí está. No, no, está bien, porque así usted... Ahí está. Acá va a seguir cinco, no me lo manda. Bueno, buenos días para todos. Buenos días para todos. Gracias.